Y prepárese para la temporada invernal que según el IDEAM se intensificará en los próximos días. Aunque no hay graves casos reportados que afecten la salud de la población en este momento, los problemas respiratorios son los que más se presentan con los cambios climáticos. Según la Secretaría de Salud en Medellín, por ahora no se han registrado incrementos inusuales de consultas por infecciones respiratorias. Cada año en nuestra ciudad consultan un poco más de 600 mil personas, a la fecha han consultado cerca de 470 mil. La diferencia respecto al año pasado es 1% menos de consultas. Las hospitalizaciones se concentran en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 60. Que acudan a los servicios de vacunación a colocarse la vacuna para influenza, gratuita para niños de 6 a 23 meses de edad y también para adultos mayores de 60. La funcionaria recordó que las gestantes se pueden vacunar después de su primer trimestre, y es importante porque en ellas este tipo de virus puede causar afectaciones en su salud.